Así sucede con la fuerza de la verdad, regresamos. La opinión, la opinión por Joaquín San Román, en Así Sucede, Querétaro. Gracias, la 7 de la mañana con 41 minutos, muchas gracias por seguir con nosotros, mi querido Joaquín San Román, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, mi querido Aurelio y a todos los amigos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te va? ¿Tú duermes bien, verdad? Pues mira, más o menos, como tres horas nada más, como tres horas nada más, y ni siquiera seguidas además, mi querido Joaquín San Román, pero bueno, hacemos lo que se puede, hasta donde el cuerpo aguanta nada más. Joaquín, no se puede más, ¿no? Eres joven, Aurelio. Sí, sí, como no, gracias por la flor, mi querido Joaquín San Román. Oye, ¿qué onda? Antes de tres temazos que son los que vamos a platicar del Mundial en México por tercera vez, junto con Canadá y con Estados Unidos. Así es. Luego también tenemos el tema del debate. El Mundial 2026, ¿eh? Pero en el 2026, a ver si Dios quiere que vivamos. Vamos al 1 de julio. A ver si llegamos. Oye, y luego también tenemos las lluvias, ¿fueron atípicas ayer? Porque sí se inundaron algunas calles, ¿no? A mí me decían que dijera noble, histórica, próspera, encharcada, complicada, saturada, ciudad de Santiago, de Querétaro. Pues sí, yo creo que atípicas y llovió más de lo normal, esa es la razón. Llevió durante mucho tiempo. No es que las obras no funcionen, no, no, las obras funcionan perfectamente bien. Bueno, es que hay que entender y hay que comprender. Vamos a, vámonos con la lluvia. Hay que entender que Querétaro es como un plato, como una olla. Sí. Entonces, no tenemos drenaje pluvial, porque, pues, ¿por dónde lo sacamos? Entonces, por eso son drenes o tubotes enterrados, como es el caso de Constituyentes y en algunas otras avenidas de la ciudad. Sí. Es la única manera. Está el cárcamo de la Alameda, que ahí las aguas las bombean para que se vayan después por inercia hasta el río Querétaro. Y eso seguirá ocurriendo en Querétaro. Aquí el problema es que los candidatos, que hasta eso ahora han sido más cuidadosos, siempre prometen que Querétaro no se va a volver a inundar. Ahora que llovió tantas horas ayer y seguidito, vamos a ver si algún candidato nos suelta la boca y dice que no nos volveremos a inundar. Sí, sí. Bueno, ayer ya lo dijeron, que habrá obras de infraestructura hidráulica para evitar encharcamientos, inundaciones en Querétaro. Pues mira, con la naturaleza nadie puede. Pero además, pues no terminamos ese discurso, lo hemos escuchado desde hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Y las inundaciones continúan. Los encharcamientos, ¿qué le llaman? Cuando se va rápido el agua, ¿no? Inundaciones es cuando se queda. Sí. Afectaciones, ¿verdad? Decimos muy elegantemente afectaciones. El chiste es que se inunda. El chiste es que el agua no se va. Y ayer otra vez un millón de inundar. Pero también somos bien cochinos. A ver, ¿por qué, Juan? Aventamos mucha basura. Sí. Y entonces tapamos las coladeras. Esa es también una explicación que hacen las autoridades, ¿no? No, bueno, no, pero es que eso sí es cierto. Sí, sí. A ver, el dren la vez pasada estaba obstruido por basura. Bueno, a los drenes no avientan hasta colchones. Sí, salas, sillones. Entonces, obviamente ya, obviamente ya los costales de toda la basura que te puedes imaginar. Entonces, aquí el único problema que tiene la autoridad es que redoble la limpieza de drenes y de coladeras porque seguimos siendo muy cochinos, no todos, pero varios querétanos. Por eso dice esto, tú estás de acuerdo cuando dice una ciudad limpia, no limpia, limpiada, limpiada, ciudad de Santiago de Querétaro. No, y la ciudad limpia es la que no se ensucia, ¿no? Y que la gente dice, yo nomás tiré esa basurita, yo nada más tiré esto, yo nomás. Sí, pero se va juntando, se va acumulando, se va acumulando. Y cuando viene el agua y corre el agua, que además lo hace, alguna vez lo comentaba yo, Luis Vázquez Cepeda, que también sabe y que fue secretario de Obras. Un día me dijo, mira, ven a ver para que veas el efecto del agua. Y entonces empezamos a hacer un recorrido y está lloviendo en esta zona. Mira, espérate tantito, nada más para que veas cómo va a empezar a llegar acá a la zona de 5 de febrero, donde está la zona industrial, para que veas la velocidad y la intensidad con la que llega el agua. Y vas a ver la basura, que es la basura que viene arrastrando el agua y que obviamente genera estos taponamientos que estás comentando. Sí, es cierto. Y Luis Vázquez sí sabe de la estructura de la ciudad. Sí, 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 sí. Fue un extraordinario secretario de Obras Públicas, no únicamente de Querétaro. Sino también del Estado. Sí. Pero las lluvias van a continuar. Sí, nos falta. Y seguirán los enchacamientos. Este es el principio. Y los políticos seguirán engarzándose, diciendo que van a solucionarlo. Ahora, ¿te acuerdas cuando se inundaban otras partes en la ciudad? Hoy se inundan otras. Sí. Pero yo me acuerdo de una muy, muy emblemática, pues, ahí en la zona industrial. No sé si lo recuerdas, era la época de Armando Rivera. Ahí en Gerber, donde estaba Gerber, donde ahora estaba Primera Plus. Bueno, ya dije. ¿Dónde están ahí los camiones? En ese lado, unas inundaciones de aire. La gente perdía sus muebles. En este momento, mucha gente que nos escucha, cuántas veces se quedó con su carro ahí parado. Sí, sí, sí. Y nadie le pagó la compostura porque el agua les llegaba hasta arriba de la ventana. Sí, ahí sí. Y ese es el famoso canal de Roncopollo. Sí. Que está construido a un lado de una embotelladora que fue embotelladora muchos años. Pero viene desde acá. Sí, sí, sí. El Roncopollo viene desde por aquí. Y entonces ese famoso Roncopollo. Por aquí pasa. Aquí. Aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta. Ahí está. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí voy a ir a nadar. Sí, sí. Oye, pero ¿qué pasa ahí? Después de donde termina la construcción de lo que era una embotelladora, la verdad es que es casi una esquina. Dobla como si fuera esquina y no tiene una curva. Entonces ahí se retiene el agua que lógicamente inunda la lateral de 5 de febrero. Claro, claro. Y que es exactamente lo mismo. Esta que le dan la vuelta, que cambian la corriente del agua, lo que pasó con Antea, que se inundó el año pasado y que también alguien quiso, alguien inteligente, cambiar el cauce del agua. Pues esos son los problemas de los cambios de uso de suelo. Ese lugar donde está Antea, toda la vida se inundaba como terreno. Sí, ¿quién autorizó los cambios de uso de suelo? Ahí están las consecuencias. ¿Dónde están los responsables? Y siempre lo hacen. Querétaro, el agua tenía sus cauces naturales, pues ahora reconoce su camino y se va contra quien sea. Sí, así es. Y el debate, ¿qué tanto? Así es. ¿Cuál debate? El tercero. Oye, estaba viendo ahí lo que has verificado. ¿Sabes cuántas propuestas hubo después en el debate? Cincuenta y tantos. Cero. No, treinta y cinco. Bueno, no propuestas. Propuestas. Bueno, dicen que sí. A ver, aquí está una propuesta. A mí me gustó mucho el Universal con sus encabezados, ¿no? Sí. Anaya y Mir se amagan con cárcel. AMLO dice no. No, en debate hubo contraste de ideas y más acusaciones. Mid y Enrique Peña Nieto pagarán por su corrupción a Anaya. Tú eres el único indiciado. Aquí revira Mid a Anaya. AMLO asegura que buscará justicia y no venganza. Sí, 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 sí. Lo oigo. Aquí, aquí, aquí lo que yo veo es que Anaya logró su objetivo, sacar sus casillas a López Obrador. Una vez más lo moró. Y sin ninguna aportación, además, ¿eh? Porque, además, López Obrador se emanó. Es que el tema y el problema, el problema de la educación es corrupción. El problema de los programas sociales es corrupción. El único discurso. Sí, entonces, de repente te cansa, ¿no? Porque el único discurso de AMLO. Que no es aterrizable, ¿no? Y a Anaya su discurso, pues, de Peña Nieto y de la corrupción también, y que es perseguido. Pero creo yo que se lo debe haber llevado a Anaya el debate, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Y el Reforma lo da como ganador? Bueno, vi en otros medios y ahí me decían, por ejemplo, el que tuvo más argumentaciones, más propuestas en lo que se pudo presentar, por lo menos, fue José Antonio Mil. Por ejemplo, ayer veía los análisis de Televisa y Canal 11. Ese sí sabe de todo lo que se habló ayer, sabe mucho. Sí, sí. Pero no comunica. No emociona. No emociona. No hay empatía. Sí, creo que eso le falta. Sí, sí, sí. Le falta a José Antonio Mil. Y creo que Anaya se vio también muy firme. Sin embargo, cuando la revira, como tú bien comentabas ya, José Antonio Mil Curibén, es el único indiciado en esta mesa eres tú. Y después, bueno, él trata de defender, decían ahí Leonardo Curcio, ¿no? Oye, en un minuto habló de la producción de energías renovables. Sí. Se defendió como pudo de los señalamientos que estaba haciendo José Antonio Mil y también de los señalamientos que hacía el mismo López Obrador. Pues le da el Reforma, el 57%, después de una reunión en Monterrey y en México de consejeros editoriales y líderes ciudadanos convocados por el Grupo Reforma en México y en Monterrey. Los asistentes le dieron el 50% a Anaya, el 20% a AMLO y el 19% a MIR y el 4% al Bronco y mejoró 43% a Anaya, empeoró 51% a AMLO y mejoró 40% a MIR. No cambió 44%, ¿no? ¿Quién va a ganar? Sigue en tercer lugar, sigue la misma tendencia, siguen las mismas tendencias. Ahí es la pregunta, ¿quién ganó el debate? ¿A quién convenció en el debate? Pues mira, Anaya fue el menos peor, dijera en mi pueblo, ¿verdad? Pero en fin, pero ya hay que emocionarnos porque ya viene otro Mundial a México. Otro Mundial y estadios mundialistas. La semana pasada hablabas, Joaquín San Román, del Estadio Corregidora, que obviamente representa y es emblemático de lo que pasa y de lo que hoy es Querétaro. El Estadio Azteca, por tercera ocasión, va a ser sede de la inauguración de un Mundial. Yo creo que es el único estadio en el mundo que tres veces va a ser sede. De una inauguración mundialista. De una inauguración mundialista. ¿Será en el 2026? Querétaro no nos juntaron porque nada más va a haber juegos en Canadá, Estados Unidos y en México, pero en México nada más en Monterrey, Guadalajara y en el Azteca. Pero aquí este estadio mundialista, uy, me acuerdo el día del Mundial, de la inauguración del Mundial, por poquito y no transmitíamos nosotros. ¿Por qué, Joaquín? Porque no nos dejaban. Pero en fin, son otras historias. Y que ha habido manejos medio raros también en los estadios. En los estadios de fútbol. Que la gente ha utilizado dinero ahí malamente. Sí, hasta el presidente está inmiscuido en esos trinquetes de los estadios que se construyeron. Y por supuesto, pues las consultoras también están inmiscuidas. Oye, pero eso se hace en este país. Los malos no. En México no pasa eso. No pasa nada. Esto es en Rusia. Acaban de descubrir que hay corrupción terrible en la construcción de los estadios. Es que hasta Putin está metido en el negocio. Y porque Putin es otro. Dice que le van a gritar. ¡Eh! ¡Putin! No, pero ese es otro. Pero bueno, hasta él está involucrado. Hasta él está involucrado. O sea, también hay corrupción. Pero ya ves, aquí sí no pasa nada. Andrés Manuel López Obrador también dice, ahí vamos a revisar los estadios. Sí, van a revisar todos. Oye, próximamente estaremos al pendiente y platicando de proyectos nuevos importantes para el querido Joaquín. Si quieres, el próximo viernes lo platicamos. Joaquinovich, Joaquinovich. Aquí estaré contigo. Bueno. Por si me oyes. Bueno, a ver si puedo. Gracias, Joaquín Sarromán, que tengas buenos días. Gracias, buenos días. Claro que sí te voy a escuchar con todo gusto. Gracias, por si me oyes. 7.53, por si me oyes, mi querido Joaquín Sarromán, que tengas buenos días. Gracias. Hasta luego. Buenos días a todos. 7.53. La pausa, volvemos, regresamos enseguida con más. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio.